Espera, momento, momento. Ángel, ¿qué pasa, Ángel? Quiero tomar el momento para pedirle disculpas a Alessandria por lo que pasó ahorita. Sé que te pudiste haber sentido incómoda y yo soy un hombre y te pido disculpas por eso. ¡Bravo! ¿Sí? No, solamente quiero decir que no sé por qué él se puso así. Y si él me dijo, cuando me invitó a Arizona, me dijo, tú puedes venir, pero de todas maneras va a ser un que no, que no. Eso no quiero como que te acerques, como attach a mí. Eso yo no sé qué es el problema acá, de verdad. Miguel, estoy tratando de entender porque yo de verdad no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Me puedes explicar por qué le pedí una disculpa a ella? No, por la situación en una dama, ¿me entiendes? Acaba de llegar y sentirse un momento tan incómodo. Se tiene que sentir mal, se tiene que sentir incómoda. Ya, es que yo no sabía por qué ella se tenía que sentir incómoda. Por lo sucedido, Dorila. O sea, ¿se referían a ella? Claro. ¿Se sintió mal usted? ¿Se sintió aludida? No, solamente quería aclarar eso porque no entiendo qué es el problema. Perfecto. El problema es que... Ay, ya ni quiero hablar de eso. Pero habla con tranquilidad. Ok, sí, voy a hablar tranquilo. Sin molestarse. Sí, se puede hablar de todo, pero sin molestarse. Sí. No sé, Rafa. O sea, tú sabes que cuando se trata algo de chapulines o de eso, tú sabes que yo tengo mis problemas con eso y me siguen afectando. Sí, porque tú tuviste una muy mala experiencia. He tenido malas experiencias con eso. Y ella y yo seguíamos hablando. Todo el tiempo estuvimos hablando hasta cuando te invité para allá. Y te dije, si vienes, igual ya habíamos quedado que iba a ser un que no. Le dije, pero puede que cambiemos la decisión cuando la invité. Entonces, pues, que me venga a enterar yo que está hablando con Ángel, ya es como que yo le pregunté a ella. Al final habíamos quedado que sí ibas a ir. ¿Te acuerdas que te pregunté? Y dijiste que ibas a ir. Y después de que conociste a los del palco, que conociste a Ángel también, yo los miré en las historias. Después de que lo conociste a él, me mandaste un mensaje y me dijiste, ¿sabes qué? Siempre no voy a ir. Tú nunca me enseñaste interés hasta el momento ese que te enteraste que yo estaba bailando, que no hay nada mal con eso, con los del palco. Entonces, como que te sentiste amenazado. Y por eso, esa noche me escribiste, oh, ven, ven, Parisona, pero no me habías escrito en como tres semanas ni recordándome del viaje. No, no, eso es mentira. Quizá esa es tu perspectiva, ¿está bien? ¿Esa es la elección de ella? Esa es la versión de ella, sí, pero mi versión es que habíamos quedado que sí ibas a ir. ¿Te acuerdas que te dijimos, vas a venir para acá? Yo te compro el boleto después cuando ya me desocupe de hacer lo que estoy haciendo. Le dije, ese fin de semana te voy a comprar el boleto para que vengas a verme. Me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Siempre no voy a ir. Y cambió su versión, entonces. Perdón, yo creo que aquí hay dos historias, dos lecciones que aprender. Una, si tú estás seguro que no quieres estar con una chica, tienes que atenerte a que otra persona la quiera conocer. Porque ahora sí que no la quieres, pero tampoco quieres que, ¿cómo se dice? No, ni esto ni el otro. No, no lo entiendo, pero es que sí estábamos hablando. Iba a ir a conocernos. Entonces, también, a lo mejor, si alguien de aquí del palco va a estar escribiéndole a la flechada de alguien más, con la que ya no está la otra persona, creo que a lo mejor, como caballero, oye, le voy a escribir, voy a empezar a hablar con Alexandria, creo que ya está, ustedes ya no tienen nada, solo quiero que sepas. Perfecto, me quiero con lo que dice Karina, seguiremos avanzando, después tomaremos el tiempo, o mañana, para aclarar esta situación, que de verdad, a mí me sorprendió, y cada uno ha planteado su perspectiva, y ya. Así es.